No te pierdas lo mejor de Free2Play este verano 2018. Toda la sabiduría de Fabián Cerda, nuestro inspector del anime. Y los grandes gameplays de los mejores y peores títulos del 2017. Ese es un piropo de hecho. ¿Tú te has dado vuelta en su conocimiento? Devuélvete que te pasaste. ¡No me interesa nada! Esto y mucho más en Free2Play. A través de etc.tv y www.etc.cl. No se lo pierdan.